¿Cómo recuperar tu autoestima después de una ruptura amorosa? Foto, un splash tal vez te sientas ansiosa, tal vez te duela y tengas coraje por la manera en que terminó tu relación de pareja. Pero debes saber que solo es una etapa y que en la medida en que te sientas mejor podrás recuperar esa sonrisa y sentirte bien contigo misma. Paso 1 Desahójate por supuesto que después de una ruptura amorosa todas nos sentimos mal y si no expresas tus emociones éstas se acumularán hasta el punto de dañarte mentalmente o físicamente. Lo mejor que puedes hacer es enfrentar todo ese dolor para lograr el equilibrio emocional. Al convivir con una persona creas una rutina y ahora sientes que no puedes seguir adelante sin el que no tienes con quien salir, quien te apoye o quien te quiera, entre otras ideas falsas. Debes recordar que antes de que él entrara en tu vida tú ya tenías una rutina y que viviste muchos años sin él. El único amor por el que debes luchar es por ti misma y este es un momento ideal de consentirte. Foto, un splas es normal que al principio hables de él, pero lo único que conseguirás es recordarlo y sentirte mal. Para mejorar tu autoestima es necesario tener conversaciones nuevas y positivas. Recuerda que hay que seguir adelante y darle vuelta a la página. Paso 4 Cuida tu salud. Hay mujeres que al terminar una relación amorosa se sienten ansiosas y eso ocasiona que coman de más o que dejen de comer. También podrían tener vicios que perjudican gravemente su salud. La mejor forma de afrontar una separación es cuidar de ti. Paso 5 Cuida tu apariencia en la medida en que te mantengas ocupada evitarás pensar en él. Dedica tiempo para ti misma, puedes realizar algún deporte, meditación o comprar ropa nueva y cambiar de look. Prueba con cualquier cosa que te ayude a fortalecer tu autoestima. Foto, un splas tus amigos y familia siempre estarán para apoyarte. Sin duda ellos te escucharán y harán lo imposible por verte feliz. Si los dejaste a un lado mientras tenías una relación, es momento de reencontrarte con ellos, estoy segura que te apoyarán. Paso 7 Perdónate y perdona a tu ex debes liberarte y una manera de hacerlo es perdonarte a ti misma, esto es esencial para sanar y liberar tu alma. Piensa que él llegó a tu vida por una razón y que si terminó es porque ya aprendiste la lección que la vida te tenía preparada. El destino siempre depara nuevas experiencias cuando se lo permites, simplemente sé feliz por tener gente con quien compartir tu vida cuando sea el momento, tu corazón se abrirá de nuevo. ¡Suscríbete al canal!